¡Suscríbete al canal! Amigo, abre el juego, rompe el silencio, cara a cara, mano a mano, en vivo, el doctor Carlos Stornelli, atención colegas, atención argentina, rompe el silencio, charla con nosotros de política, de seguridad, de justicia, es el hombre que pidió la detención y la indagatoria de Julio De Vido, es el hombre que chocó contra la muralla llamada Luis Rodríguez. Este hombre habla esta noche en Animales Sueltos, se recalienta la política, muchas cosas que van, que vienen, que se dicen, pero es un programa hoy de los de más alto impacto político en lo que va del año. En minutos, rompe el silencio, mano a mano, en Animales Sueltos, el doctor Carlos Stornelli, el fiscal Carlos Stornelli. Así que preparen las rotativas, quédense del otro lado, hagan lo que tienen que hacer ahora porque en unos minutos lo tendrán charlando mano a mano. Además, te vamos a contar, te vamos a contar qué va a pasar con Lázaro Báez. Es una cosa vergonzosa lo que están intentando instalar para que Lázaro Báez salga. Te voy a mostrar primero la imagen de Lázaro Báez, si lo tenemos así lo tenemos atrás a Lázaro Báez. Lázaro Báez que ha sido internado en las últimas horas, en los últimos días, varias veces, creo que dos o tres veces en la Swiss Medical, porque es un preso VIP que tiene o él se paga obra social o prepaga. Dame imágenes del servicio penitenciario del hospital de alta complejidad que tiene Ezeiza. Estas imágenes que te estoy mostrando en este momento es la parte del hospital de Ezeiza, el hospital penitenciario de Ezeiza. Bueno, Lázaro Báez por arritmias permanentes o dice que ha tenido arritmias, ellos informan sus peritos que tiene arritmias, que tiene problemas con la diabetes, ha pedido oficialmente una domiciliaria. Es más, presentaría domicilio para irse a vivir con su hijo Martín, con Martín Báez, el departamento de Belgrano. Fíjense estas imágenes y te vamos a contar por qué nosotros creemos desde aquí, desde el periodismo, que es una vergüenza que a Lázaro Báez le den la prisión domiciliaria. Fíjate lo que es esa imagen, estás viendo el hospital, ahí está, frena ahí, frena ahí. Andá frenando despacito y mostrá imágenes, si podés, ahí está. Esto es el hospital de alta complejidad que tiene el servicio penitenciario de Ezeiza, esto está dentro de Ezeiza. ¿Sabés por qué parece una locura que esto se dé? Largás si querés el tape. Porque hoy me decían, más de 100 presos de lesa humanidad o por crímenes de lesa humanidad tiene el servicio penitenciario federal. Muchos de ellos de más de 90 años, con muchos más problemas físicos que Lázaro Báez. ¿Alguno de ellos tiene domiciliaria? No, ninguno con domiciliaria. Otra pregunta que se hacen dentro de la justicia, dentro del propio sistema penitenciario. Mirá esa imagen, mirá esa imagen. Mirá esa imagen. Es un lugar, un osocomio o un lugar de atendimiento de alta complejidad. Aquí podrían atender en cuatro minutos a Lázaro Báez. Otra pregunta que hago desde el sentido común. Si vos estás viendo animales sueltos ahora y vivís en Ezeiza, pero vos no estás preso. Vos sos remisero y vivís en Ezeiza. Y mañana tenés, Dios no lo permite, un problema cardíaco. ¿En cuánto tardás en llegar o cómo haces para ir a un hospital a atenderte? 15 minutos. O sea, llamás a una ambulancia, como cualquier hijo de vecino, porque no tenés un hospital en el patio de tu casa. Bueno, si te pasa a vos y vos no estás preso y estás enfermo o podés tener una situación coronaria y una ambulancia te lleva a un hospital cerca de tu barrio, ¿por qué Lázaro Báez, que a mí me dicen desde el Servicio Penitenciario Federal, que en 15 minutos más tardar lo ponen extra muros y lo internan en la mejor clínica de la República Argentina, ¿por qué él debería tener prisión domiciliaria? Está bien, supongamos que está enfermo, supongamos que tiene diabetes, supongamos que se confirma que ha tenido procesos de arritmia en el último tiempo. Ahora, eso que estás viendo, uno de los mejores hospitales penitenciarios que tiene, tal vez América, está a dos minutos y medio a pie de la celda de Lázaro Báez. Entonces, ahora sí se empieza a jugar en una junta médica donde hay peritos de parte de Lázaro Báez, que ya se sabe lo que van a decir, van a decir que Lázaro Báez tiene hasta viruela. Y después están los peritos de Corte Suprema y después está también gente que va a representar al Servicio Penitenciario Federal frente al juez y al fiscal, que en minutos te voy a hacer escuchar al fiscal, a Marijón que habló conmigo hoy en Radio La Red, porque ellos están sorprendidos, porque ellos no entienden de medicina. Los que entienden de medicina son los cinco que van a ir a decir a dónde tiene que terminar Lázaro Báez. O sea, hoy te vamos a contar todo y sacá tus conclusiones. Si vos crees que Lázaro Báez debe irse a la casa, al departamentito de Martín, a ver Netflix, a ver la última de House Oscar, a tomar champancito cristal, a que le abran la puerta y le den comida en una bandeja de oro, o tiene que seguir pagando lo que hizo, o por lo menos a tequecer el juicio, en un Servicio Penitenciario Federal como los cientos de presos y de reos que están ahí adentro con las mismas condiciones médicas, médicas, y de patologías que Lázaro Báez. O sea, es un lindo tema que vamos a tocar también. Pero además vamos a hablar de los fueros hoy. Estoy vendiendo porque además estamos esperando Stornelli. Vamos a hablar de los fueros, del chau fueros, del masismo que dice no queremos fueros. Está Graciela Camaño, vamos a charlar con ella. Y después te voy a meter en otro temón, que muy pocos se animan a tocar. Muy pocos se animan a tocar. Otra vez esa cosa especial que tiene animales sueltos. Te vamos a contar de la etapa, de la etapa que para mí es realmente una etapa fuerte, paradigmática, una etapa que no le tiene miedo a nada, la etapa de noticias. Vamos a hablar de la nueva fusión que logró Clarín con Telecom. En realidad lo que dice la etapa, la boda del año. Esta etapa significa mucho. Vamos a hablar de esto largo y tendido. ¿Qué ha pasado? ¿Qué función cumple o cumplió a Watt? Primero en un ministerio, ahora se va. Estuvo ahí para hacer algo y ya se sabía que se iba. Ahora parece que va a defensa. Bueno, muchas cosas muy picantes esta noche en animales sueltos. Quiero ya irme a la mesa porque hay de todo y quiero conversar. Y desde allí largo el primer informe. Señores, buenas noches. ¿Bien, querido? Gracias por estar. Bueno, nada, les contaba esto de Lázaro Báez, después les voy a hacer escuchar a Marijón. Estamos esperando a Stornelli. ¿Es el hombre? ¿Es uno de los hombres más buscados, Mariel? Sí, sí. Hasta ahora nadie había pedido la detención debido en la justicia. Y además disparó. Tuvo un debate político esta semana sobre el tema de los fueros. Algo que siempre es muy irritativo y generó debate, pero bueno, acá hay un caso concreto que finalmente, bueno, el juez Rodríguez ya hoy anunció, Luis Rodríguez, que no lo anunció, pero bueno, se supo que no va a pedir el desafuero ya que por ahora ordenó medidas de pruebas, pedidas por el fiscal Stornelli, y se va a tomar un tiempo para que se concreten estas medidas, dispuso el secreto de sumario, y no va a detener a ninguno de los que pidió el fiscal Stornelli, al menos por ahora. Se va a tomar un tiempo de decir, Mariel, puede ser algo así como 15, 20 años más por ahí, ¿no? Bueno, en principio hay algo que hay que reconocer, Stornelli pidió medidas de prueba, le hizo lugar a varias de ellas, y dice que va a acabar con este tema de las pruebas hasta definir la situación. Stornelli, Ale, que pasó de ser el acusador el martes, y hoy viernes termina con una causa en contra, porque lo están investigando por haber supuestamente filtrado el pedido de detención. Si las curiosidades, Ale, de la política y la justicia en la Argentina, lo recordó el turco Asís en charla con vos, en la última charla que tuvo con vos, Stornelli salió de la justicia para ser Ministro de Seguridad bonaerense, mientras era fiscal del caso Skanska, que era un escándalo de coimas para el tendido de un gasoducto, mientras terminaba saliendo también el juez que llevaba el caso Montenegro, que pasó a ser Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, fiscal y juez salieron del caso Skanska, que involucraba directamente al área de De Vido, para ser Ministro de Seguridad en Capital y Provincia. Ojo con el hartazgo de la gente, esta semana hablamos del hartazgo de la gente, yo creo que se discutió mucho del tema de los fueros políticos y parlamentarios, y ojo con el tema de los fueros judiciales, no he escrito en ningún lado, pero existen, los fueros judiciales que podrían llegar en este momento a darle privilegio a Báez, por ejemplo, si es que deciden darle el arresto domiciliario, los fueros políticos y parlamentarios, Graciela seguramente lo va a explicar mucho mejor, tienen un debate político amplio, los fueros judiciales son ocultos, y es la protección judicial que se le da a personajes, como de Vido en este caso también, pero privilegios que se le pueden dar a Lázaro Báez. Graciela, te voy a presentar el tema del día, que es el chau fueros. ¿Cómo andás? Gracias por venir. Bien. ¿Tenés claro que desde el gobierno a ustedes los están atacando en redes sociales y públicamente diciendo que es demagogia, o sea, esto de chau fueros? A mí me acaba de llegar un video que yo no sé si es real, ¿a vos te llegó el video de una vieja campaña de Zubik con Macri? Sí, esa es la de chau fueros. Esa es. Para Parla Sur. Para Parla Sur. Para Parla Sur. Pero a mí me gustaría poner en contexto el problema este, y que desencadena... Dejame presentar el tema, dejame presentar el tema. Bueno, dale. Presento el disparador, uno de los disparadores del día, y ya nos metemos. Habla Stornelli. Te vamos a contar qué va a pasar con Lázaro Báez, porque si Lázaro Báez en dos meses, en un mes y medio, se va a la casa, vos un día te vas a levantar y vas a ver que es 30 topic Lázaro Báez y qué pasó, y lo vas a ver Lázaro Báez vestido con un extra Germán y yendo para la casa. En un ratito vamos a ver la tapa de noticias, que para mí va a ser récord de ventas y no es que estoy dándole manija a noticias. Se metió con un tema hiper tabú, hiper tabú, la boda del año, dice, y ahí lo veíamos a Macri con Mañeto. En minutos vamos a hablar de este tema también, porque tiene que hablar de las comunicaciones en Argentina, al estilo animales sueltos, pero de esta manera, y así empezamos con el primero de nuestros temas, que es chau fueros o hola fueros. Mirá. Candidato por un país, va a ser un anuncio que va a ser muy importante y que va a romper quizás con las reglas de la política. Bueno, ahí pueden ver la etiqueta de la marca del abrigo de nada más ni nada menos que Malena Galmarini. Vamos a preguntarle a ella qué tiene para decir. Malena, un segundo nada más. ¿Esto es un acercamiento? No, es un regalo. ¿Lo regaló ella? No, me lo regalaron por un cumpleaños. Pero, ¿cómo? ¿Se van a acercar a Macri o van a seguir siendo oposición? Nosotros somos opositores desde el primer momento. Es tiempo de mostrar la decisión de no utilizar privilegios. Y elegimos nuestra renuncia a los fueros de hoy, nuestra renuncia a los fueros de mañana. Bueno, hay una fila impresionante, porque todos quieren firmar. Sergio, bueno, vos esperás que muchos partidos se unan. Ojalá que todos, ojalá que todos. Mostrémosle a la sociedad que tenemos ganas de resolverle los problemas y no que vamos en las listas en búsqueda de privilegios. Vos llevas muchísimos años en la política. No tenés nada que esconder, estás renunciando a los fueros. Es fuerte. Estoy tranquilo. Mirá, mi mayor tranquilidad es que a la mañana, cuando me levanto para llevar a los chicos al cole, los días que me levanto yo, hay días que se levanta male, los puedo mirar a los ojos. Ellos viven y todo lo que tienen es lo que su papá y su mamá se ganaron laburando. ¿Crees que el bloque kirchnerista se va a sacar los fueros o va a renunciar a los fueros? Ojalá que sí. Ojalá que le muestren a la sociedad que no buscan impunidad, sino defenderla. Si hoy tenés que tirar un porcentaje de probabilidades de que el kirchnerismo renuncie a los fueros, ¿cuánto es? 1%. Te quiero preguntar por debilidad. Me gustaría ver los de Cambiemos también, ¿no? Hay algunos de Cambiemos que, digamos, por ahí, por su paso por el Estado en funciones, también es tan complicado. No solo le queremos mostrar, frente a la corrupción que representa el kirchnerismo y frente a la frustración económica y a la falta de gestión que representa el gobierno, le queremos mostrar que en la Argentina se puede hacer sin robar. Bueno, empezamos a hablar de esto, del tema de los fueros en minutos. Stornelli rompe el silencio del animal. Un poquito de aire me calentó un poquito la situación. Graciela, te interrumpí justo. ¿Qué me decías de los fueros? Graciela. No, me parece que es un tema muy serio, que no empieza acá, que tiene que ver también con muchos dirigentes que fueron funcionarios públicos del gobierno anterior y que hoy son candidatos. Y que entonces, por supuesto, que ponen en debate el tema de los fueros. Porque se dicen infinidad de cosas en torno al tema. Pero la verdad es que nosotros hace poco tiempo tuvimos un impedimento procesal precisamente en una causa de debido. Claro. En donde el juez adujo los fueros de debido para no allanarlo. Mirá, la Constitución... Los fueros están desde el año 1853 en la Constitución y no tienen nada que ver con proteger al legislador de los delitos cometidos. ¿Pero por qué crees que los atacan a ustedes? ¿Todo es político? Todo desde la... A ver, ¿usted por qué quieren renunciar a los fueros? Porque nosotros creemos que hay que hacer gestos muy fuertes en torno a lo que pensamos con respecto a determinadas cuestiones. Fuimos muy fuertes cuando se incrementaron los sueldos los diputados. No, pero Graciela... Tuvimos un fuerte dolor de cabeza con eso. Porque no es fácil decirle a tus propios compañeros que están cometiendo un delito. Pero tampoco es fácil seguir aceptando. En un país en el que acababa de manifestarse la cantidad de pobres que había incrementado en la Argentina que desaprensivamente los que tenemos que tener la vocación de servicio para cumplir con nuestra función nos incrementemos el sueldo, hagábamos valer los fueros... Graciela, en este caso me parece que las críticas a las que hace referencia le tienen que ver con... A ver, si salimos a la calle estamos todos de acuerdo en que fueros de arresto para chorros no tienen que tener los diputados. El tema es que lo que hicieron hoy... Pero lo que hicieron hoy no tiene valor legal. Y vos lo sabés. Es un gesto simbólico. El derecho de los jueves. Está en la Constitución Nacional. Es un artículo de la Constitución. Es que vos no leíste lo que nosotros hicimos. Está bien lo que hicieron, pero pareció un poco exagerado. No, no es exagerado. Porque vos lo que tenés es una gestualidad política fuerte. De un bloque y una fuerza política. Pero que tiene un correlato en lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros sí creemos que es posible que un diputado se elimine a los fueros. Es más... Los constitucionalistas dicen que no. Perdón, depende del constitucionalista. Y hay algunos antecedentes en los que el diputado o el senador fue a pedir su propio desafuero y la Cámara lo aceptó. Igual Graciela Pérez. Bueno, ese es otro tema. Si querés hacemos un debate desde el punto de vista constitucional. Graciela, poder renunciar a los fueros 753.000 veces. Claro. Pero en un ratito nosotros tenemos a Tornelli que pidió indagatoria y detención y un juez federal ni indagatoria ni detención. Bueno, pero eso es otro problema. Estoy totalmente de acuerdo con vos y estoy de acuerdo con vos en que precisamente por estos subterfugios oscuros del poder, del poder político, del poder judicial... Vos decís que son arreglos. Es que tenemos que ir de cara a la sociedad. Vos decís que son arreglos entre ellos, por abajo. A ver, indudablemente este hombre ha estado recibiendo el dinero de infinidad de obra pública que involucran no solamente, porque no seamos ingenuos... Se los lleva puesto a todos. No solamente a Lázaro Báez. A ver, ¿quién fue el máximo constructor de la Argentina de los 12 años del kirchnerismo? Dejame decir una cosa, porque habrás escuchado que hoy muchos diputados del oficialismo y de otros bloques dijeron que ustedes eran unos chantas porque efectivamente a los fueros no se puede renunciar. Sí se puede renunciar. Bueno, pero para, para, dejame que te pregunte. Y si no explicame en el caso de Ángel Os ¿por qué Ángel Os sí pudo renunciar? Pero dejame que te pregunte. Yo te digo lo que dicen, lo que dijeron varios diputados. Son unos chantas porque en realidad a los fueros no se puede renunciar. De hecho lo dijo Mazot, hoy el jefe del bloque del PRO que también renunció, pero dijo, es una chantada. Yo estoy renunciando. Es simbólico. Pero eso es simbólico. No es simbólico. Yo lo que digo es, si todos piensan que es simbólico, ¿por qué no se juntan todos y votan una ley que dicen no existen malos fueros? Bueno, a ver, permíteme, estoy totalmente de acuerdo con vos. Y se terminó la discusión además con eso. No, 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 pero te voy a explicar por qué tenemos esa vicisitud. Primero, no es simbólico. Nosotros lo que hicimos hoy fue renunciar, requerir y además de eso comprometernos a no invocar los fueros. Lo que hoy hicimos fue un compromiso firme con la sociedad y ante escribanos públicos que lo vamos a llevar al recinto de la Cámara el día, en la primera sesión. Dejame ir picando la mesa. Pará, Graciela, pará. Pará, porque somos pocos y quiero que la palabra sea de todo. Mariel todavía no habrá juego y Edi poco. Somos pocos y nos conocemos mucho. Dale, dale. Estamos únicos, Mariel. Somos pocos y nos conocemos mucho. Primero, me parece que la verdadera noticia sería que resignen los fueros aquel que está acusado de algo y no aquel que está encarando una campaña electoral. Primero. Segundo, creo que la discusión sobre el tema de los fueros tiene que ser muy profunda porque los fueros tienen sentido. Si no existieran los fueros, esto sería un carnaval. Imaginate si con fueros es este carnaval, sin fueros, sería un carnaval de denuncias cruzadas donde vos no podrías ser ni legislador, ni ministro, ni presidente, ni un corno. Pero tenés que acotar la competencia. Hay que sacar... Es para lo que dijo Graciela recién. Es para la opinión, nada más. Ahora, el gobierno, es cierto, está reticente al tema de los fueros, no porque sea una chantada, sino porque está orinando agua bendita por el tema de la corrupción, pero está a la espera de que no le llegue a saltar algún problemita. Yo, para mí, y para aflojar un poco, la verdadera noticia del informe es la nota de color. Menos mal que la campaña no se llama Chau Frío porque Malena Galmarini lleva tapado aguada. Gran hallazgo. Y de nuevo es bueno. E increíble la explicación de Malena Galmarini diciendo me lo va a regalar, como diciendo yo jamás compraría eso. Para los que no saben y compran otras marcas, que es la marca de la primera dama. Mariel Querida. No, lo que quería decir es que desde el oficialismo criticaban el anuncio que hicieron hoy porque se hizo en el Colegio Público de Abogados. Y retomando lo que dijo Fernando, el presidente del bloque del Prónico, Las Mazot, hizo una presentación y explicó que la hizo en la propia Cámara para renunciar a los fueros. Pero es su problema. Porque justamente es la Cámara el único, pero es, por eso lo que quiero charlar con vos, es la única que puede retirar los fueros. Por eso había críticas respecto a que era una cuestión electoralista cuando se hizo en un ámbito que no era el adecuado. A ver, a la Cámara vos llevás el proyecto. Que fue lo que hizo hoy Mazot. No necesariamente nosotros tenemos que sentarnos en la Cámara para anunciar esto. Vos podés sentarte en un boliche de un restaurante y decir que renuncias a los fueros. Eso es absolutamente insignificante. Pero además de esto te quiero sostener lo siguiente. Hay casos puntuales en la justicia, incluso llegados a la Corte, en donde los legisladores se quitaron los fueros y se presentaron en la justicia. Sí, claro que sí. Hay casos puntuales. Entonces, no digamos, los diputados no se pueden sacar los fueros. No, como que no tiene sentido lo que hicieron. No hay más que los fueros. Graciela, te puedo hacer una pregunta, Graciela. ¿Cuánto es el que tiene en el proyecto? ¿Cuánto es el que tiene en el proyecto? Me gustaría hacer una pregunta política como parte de un país a Graciela Camaño. Hace bastante tiempo, yo te comentaba a vos que este tema lo empezamos a charlar cuando vino la noticia de que el juez no pudo allanar a De Vido porque tenía los fueros. Entonces, se presentaron varios proyectos. Yo tenía un proyecto presentado. ¿Lo tenés bajado? Yo tampoco. Yo quiero hacerle una pregunta, Graciela, muy política. ¿Me dejás ver esto? Primero, compartirlo con ustedes. Porque, a ver, así como a ellos, a Camaño y a Masa, le podríamos decir que hacen una especie de homenaje al teorema de Baglini que mientras más lejos del poder estás, más fácil es presentar algunos pedidos o proyectos que cuando estás en el poder te cuesta llevarlo adelante, es inversamente también para aplicarle al gobierno. Porque ustedes van a ver ahora cuando Macri y Zubik, está bien, me van a decir Parlasur, pero hablaban de fueros. Entonces, también es... Es que también hubo un debate ahí. Es para ellos, no sé si es una defensa o como quieran llamarlo, pero cuando esta gente, ustedes presentaron bajemos los precios y los del gobierno salieron a decirle a ustedes que eran demagogos. Sí, totalmente. O sea, cuando ellos los presentan son estadistas. O sea, hay una doble vara moral ahí que según a Masot y los muchachos de Cambiemos, cuando es de ellos de una manera y cuando es de los otros es otra demagogia. O sea, no sé, ayúdenme a analizar este video, que es de hace un tiempo, no sé cuánto tiempo atrás. Fue cuando empezó el escándalo de los fueros del Parlasur. Veamos el video porque tiene una explicación. Vamos a ver el video, vamos a ver el video, vamos a ver el video. Porque el gobierno los está matando ellos. A ver, y después nos metemos porque sigue, el programa sigue creciendo. Ya está llegando Stornelli, vamos a hablar de la etapa de noticias que da que hablar, la boda del año, Clarín Macri, vamos a hablar de todos, de Aguat, vamos a hablar de Lázaro Báez, vamos a escuchar a Stornelli, estamos hablando de fueros. A ver, también si hablamos de fueros tenemos que hablar de esto, a ver qué me dicen los muchachos de este video. Dice, Carnota tiene explicación. A priori, impacta. Hace dos años, el presidente de los argentinos, Mauricio Macri, y con Marina Zubik, decían esto en campaña. ¿Por qué los políticos tienen que tener privilegios? ¿No deberíamos de ser todos iguales ante la ley? Por eso decimos chau fueros. Para que no hayan ciudadanos de primera. Ni de segunda. Ingresá a chau fueros.org y firmá. Hagamos juntos un país donde todos seamos iguales ante la ley. Mariana Zubik, parlamentaria del Mercosur Distrito Nacional. Vamos juntos. Cambiemos. Vista 135. No sé, no sé, no sé. Bueno, bueno, yo me lo tengo que explicar. Déjame decirme una cosa. ¿Cómo explicar? Esto fue, esto, no, no. Yo no tengo que explicar nada. Pero digo, yo lo que voy a dar es información. Esto fue el 9 de octubre del 2015. En base a un parlamento que se estaba confeccionando. No es un parlamento que estaba funcionando ya. No es la Cámara de Diputados del Congreso Nacional que ya estaba funcionando. Ya hay diputados con fueros. No, no, perdóname. Los fueros ya tienen rango constitucional. Espera, dejame que diga una cosa. Entonces, lo que digo es esto. Y además, esto fue un intento por frenar los fueros para todos los que iban a buscar fueros. No, porque se decía que Cristina y la Aracanita. Milagro Sala fue otro caso. O sea, iban. Entonces, esto fue una campaña adrede y puntual para un parlamento que iba a confeccionarse y se iba a armar. De hecho, todavía no está funcionando. Igual es cierto. A mí me encanta el optimismo de Carnota de que las propuestas electorales son las cosas que uno propone de verdad y de corazón para hacer cuando le llegue el momento. Todas las campañas electorales demuestran que si ganaste no cumpliste por lo menos el 70% de las cosas que prometiste. Yo creo que esas cosas se hacen y se dicen para levantar la mirada ante la opinión pública cuando en una elección venís corriendo desde atrás. Y esa era la pregunta política que yo quería hacerle a Graciela Camaño. Me dicen que hay mucha preocupación en un país porque hay encuestas que le están dando terceros y que no saben cómo hacer para levantar cabeza y meterse en la pelea. No, no, bajo ningún punto de vista. Además no podés comparar una publicidad que es eso con una actitud política de un grupo de diputados y de futuros diputados y senadores con respecto a un tema que es urticante. Es un tema que no le es indiferente a la gente. La gente no entiende por qué los diputados y los senadores tienen un proceso penal que los favorece y por qué la persona común tiene un proceso penal distinto. Pero, Graciela, me la dejás pisando porque yo te tengo que preguntar por qué no se presentaron antes. Bueno, nosotros hemos presentado leyes para mejorar... No, pero la conferencia de prensa, todo lo que hicieron hoy, por qué no hicieron hace un año. Porque el debate está esta semana con el tema de los fueros No se están desde hace... Bueno, a ver, para que sepas. Nosotros tenemos presentados... Teníamos que esperar que pase lo de debido. No, no, no. Nosotros tenemos presentados, diferentes diputados nuestros tienen presentados proyectos desde hace mucho tiempo. Ahora, cuando vos presentás un proyecto para reformar algo que está vinculado al poder político, difícilmente te pase. Igual, tú fíjate lo que pasa con la extinción de dominio. Estar discutiendo sobre la sobreactuación de ellos o de Nicolás Mazot y no estar hablando del escándalo de Julio De Vido, perdónenme, acá el tema es cómo Julio De Vido no se va y se presenta a la justicia. Yo tampoco es que veo mal que lo hayan hecho como acto de campaña, porque la verdad que de eso se trata la campaña también. Demostrar cuáles son las voluntades políticas y las cosas que quiere hacer no me parece mal. Lo que digo es abramos la mesa y digamos que esto también se podría haber presentado hace un año. Digamos, si hay voluntad política y decisión, si hay voluntad política y decisión, se agarran todos de la manito, se sientan y así como votaron para darse el aumento, votan, sacárselos fuertes. Nosotros no votamos darnos el aumento, te quiero aclarar. Uno de los graves problemas que tenemos es porque dijimos que no. Ustedes estuvieron en contra. La verdad es que son del tipo de leyes que tienen mucha dificultad para salir y para salir escritas en los términos que deberían salir escritas. Vos fijate lo que pasa con extinción de dominio. Extinción de dominio que es una ley que establece que se devuelva a lo robado, ya sea por corrupción, por narcotráfico, por tanta persona. Señores, gracias a este aviso que estás invitada al programa, no solamente este tema vas a hablar, sos parte del programa, hay temas muy, muy interesantes de esta noche. Yo le quiero agradecer a Carlos Stornelli que ya está en el piso, amablemente. Carlos Stornelli es uno de los hombres más buscados. Ahí está, si lo podemos mostrar a Carlos que ya está el doctor Stornelli allí, en minutos vamos a estar charlando con él. Le agradezco enormemente porque, a ver, te va a hablar a vos que estás del otro lado, que lo estás viendo en Chaco, en Tucumán, en Salta, en tu casa, en cualquier pueblo del interior, en cualquier lugar, en Sarandí, vamos a charlar con Carlos. Es muy interesante hablar de justicia con él, en minutos y de seguridad también. En minutos estará sentado para hablar de Stornelli. No quiero ir picando los temas rápido. ¿Me permiten, antes de hablar de la etapa de noticias, que es muy, pero muy fuerte, hablar de otro tema del día? Escuchen a Marijuán porque les aviso algo, señoras y señores. Un día nos vamos a levantar, te vas a despertar, vas a poner despertador a las 6 y cuarto de la mañana, a las 6 de la mañana para tomarte el bondi, ir a laburar, para agarrar el auto, ir a remisear y vas a ver que Lázaro Báez está con domiciliaria durmiendo en una camita en su departamento de Belgrano. Bueno, porque ya empezaron las jugadas para sacarlo. A ver, escuchen a Marijuán lo que dice, porque acá hay 5 partes o 5 personas que van a tener que declarar ante Marijuán y ante el juez Sebastián Casanelo informando cada uno lo que piensa de la salud de Báez. Dos, ya se sabe qué van a decir porque son peritos de parte puestos por Lázaro Báez. Pero mejor que lo explique el doctor Marijuán. Hoy hablé unos minutos en la radio con él. Este es un tema que va a ser muy picante, va a ser escandaloso, escandaloso, se va a tocar, te lo estamos adelantando porque hoy este tema pasó desapercibido. Piden la domiciliaria de Báez. Escuchen cómo lo explica Marijuán y lo que dice. Presta atención. Me llega que Lázaro Báez pide una junta médico y que esa junta médica evalúa si se tiene que ir o no a la casa. Este detenido tuvo distintos episodios que lo llevaron a que sea trasladado desde la unidad donde está detenido a un centro médico de alta complejidad ya que las dolencias que tenían no podían ser tratadas en ese momento en el propio hospital que tiene el penal. La discusión pasa ahora porque la defensa pide el arresto domiciliario diciendo que el cuadro que tiene no puede ser tratado dentro del penal. ¿Los médicos de la corte lo revisaron a Báez? Sí. Sí, sí, sí. Y dicen, dicen, se corrobora el estado de salud con este déficit, con este problema que tiene, está corroborado y dice que para permanecer detenido dentro del penal o el hospital del penal tiene que cumplir cinco condiciones. Entre ellos evitar cualquier tipo de por ejemplo de infecciones o contagio de enfermedades con otros internos que tengan la medicación adecuada que pueda ser evacuado rápidamente si tiene una crisis como la anterior. Si los puede cumplir obviamente va a seguir detenido. Ahora, si no los puede cumplir es un tema que va a tener que resolverse por nosotros. ¿Quién decide finalmente? ¿Decidís vos o decide Casanelo? Si el tipo sale. No, no, no. El juez decide con la opinión de las partes. Pero a mí es de Comodoro, perdón, a mí es de Comodoro Pime dicen que también influye en la decisión o va a influir Marijuán. A ver, señores, de todos modos, perdónale por lo que dice ahí Marijuán está casi en su casa. No puede infectarse con nadie, con nada. Estás en una cárcel. Se refiere a enfermedades respiratorias porque él tiene un problema de asma y entonces tiene controles para una infección respiratoria para ningún problema de asma. A mí Marijuán que está preparando... Lo aclaro porque al decir infecciones es muy genérico, se refiere a infecciones... Empiezan a funcionar los fueros policiales. Él tiene un cuadro de diabetes, un cuadro de asma, un cuadro de arritmia y de hipertensión pero todas enfermedades que se pueden tratar perfectamente intramuros y llegado al caso... Porque el servicio penitenciario me dice Fantino, hoy yo hablé con el servicio penitenciario, una alta fuente del servicio penitenciario y me dice Fantino, tenemos 11.000 internos, tenemos más de 122 internos que tienen más de 70 o entre 70 y 90 y pico años con riesgos cardiovasculares o en todo tipo de lesa humanidad. Tenemos a un tipo de apellido, Salvatore, que está por carbón blanco. Sí, un lavador de dinero, un abogado lavador de dinero. El tipo estaba internado en un hospital que después descubrimos que era de él el hospital, como las películas de la mafia. Nos quejamos, lo trajimos de nuevo, el tipo está con un montón de patologías, está internado en el servicio penitenciario federal. Es más, alguien me dice, si la defensa de Lázaro Valle y Lázaro Valle siguen diciendo que tienen complejidad para trasladarse cuando tienen algún proceso de esto, que lo lleven a devoto. Así que le contamos a Lázaro Valle que es muy factible que en algún momento pasa que él es un preso especial por causa de corrupción, no sé cómo es el tema, se lo cuida de manera diferente. Pero no es ninguna locura que lo pongan en una cárcel a tres minutos, cuatro minutos de ambulancia de la Swiss Medical. O sea, el tema es que está todo el olfateo. Para mí, Marijuán está preparando el terreno, Graciela Bolón. La decisión la toma el juez Casanelo. Yo no creo que soy el hiciermo de Marijuán. Pero con la opinión de la parte. No, pero no por mala leche de él, porque la ve venir. Porque se la van a decir los peritos. Pero claro, se la van a decir los peritos. Es con la opinión de las partes. Si a Marijuán lo ponen contra la pared y le dicen, señor, si usted no puede reunir estos cinco requisitos, lo tiene que dejar que se vaya a la casa. Y le ponen cinco requisitos de condición increíble de cumplir por Marijuán. Marijuán le va a tener que firmar que se vaya a la casa. Después lo va a aplicar estos melis seguramente. Saber lo que hay que hacer, me parece a mí, que está bueno, pero como periodistas, es contarle a la gente... En realidad, Marijuán no decide. No, no, está bien. Marijuán no decide. No, no. O sea, decide el juez. Su opinión tiene... O sea, él también tiene que opinar. Marijuán va a tener que decir, yo puedo, digamos, estos cinco requisitos que me pide la corte, ¿se pueden cumplir o no se pueden cumplir? Y el juez después va a decidir. Pero él tendrá que atenerse también al parte médico. Yo creo que la gran enfermedad que tendría que estar en terapia intensiva es el sistema, porque mirá el nivel de descrédito que tiene el sistema, porque mientras no exista la pena de muerte en la Argentina, mientras un cuerpo médico decida que sea el detenido que sea, tenga que ser hospitalizado, tenga que ir a la casa, tendría que cumplirse eso, porque no se lo condenó a morir. Y en el caso de Bayes ni siquiera está condenado, está procesado y está sospechado. Pero detengámonos en el tema de que acá buena parte de la discusión es que nadie cree absolutamente nada. No hay condena a muerte en la Argentina. Y Bayes ni siquiera tiene condena. Y perdonen que saque pecho, estoy convencido de que Lázaro Báez fue testaferro de Néstor Kirchner, se quedó con plata. Pero está mal detenido. Pero no, mal detenido no. ¿Qué? Que los médicos decidan si el tipo tiene que seguir o donde tiene que seguir. ¿Los médicos? O los peritos oficiales. Los médicos no son peritos. Pero bueno, ¿los médicos de la FISO o los peritos? No, los peritos. Escuchame la cosa así. Si hablamos de un tema de salud que lo deciden los médicos, ¿no? decime Mariela. que los requisitos que pusieron son cumplibles en tramuros. Porque que no contraiga una infección respiratoria, digamos, él no está tampoco en una celda tirada con 20 internos mojados, con una celda mojada todo el tiempo en condiciones de humedad. Si tiene una descompensación que pueda ser trasladado a extramuros, cosa que ha sucedido otras veces. ¿Dónde vivís vos? ¿En qué barrio? ¿En qué zona? En Núñez. En Núñez. Yo vivo en Tigre. Yo no tengo un hospital en mi barrio. Yo si mañana me pasa algo, me tengo que tomar una ambulancia, si mañana me agarro un ataque cardíaco. Y estás a media hora. Estoy a media hora, a 15 minutos en el hospital de Tigre, en el hospital de San Isidro. Entonces, la pregunta es, si a este tipo el Servicio Penitenciario Federal dice en 15 minutos si tiene algún cuadro, lo ponemos en un hospital, ¿por qué? Si hay viejos, hay tipo de 90 años o más que están muriéndose ahí adentro y que tienen patologías mucho más complicadas que la de Lázaro Báez, Lázaro Báez va a ir al departamento de Martín Báez y los otros se mueren ahí adentro. O sea, la pregunta es, ¿o es para todos? Es otro problema. Si Báez va a tener privilegios que otros en su misma situación no tienen, es otro problema. Y si esos privilegios los logró con algo por abajo de la mesa, tenemos triples. Igual también es cierto que Marihuana tiene que resolver sobre un caso particular. No es que vos le podés llevar todos los casos que tiene. Ah, no, mire todos los viejitos que tenemos, entonces a Báez. No, no, no. Señores, quiero hablar de otro tema, un timón. La etapa de noticias de esta semana es fuertísima. En minutos vamos a charlar con Stornelli. Ya lo sentamos a Carlos Stornelli. Es muy poca gente se toma el trabajo de hablar de esto, pero estamos hablando de la comunicación en Argentina. Voy a poner un informe, va a desprender de la etapa de noticias, y luego vamos a hablar de una fusión que ha dado para la gente del medio, y también tiene que ser para vos, del otro lado, llamativo. La revista Noticias de su perfil pone la boda del año. Macri, Grupo Clarín. La boda del año. Se fusionaron Telecom, Grupo Fintech, David Martínez y Grupo Clarín. Se fusionaron. Pasa a ser la empresa de telecomunicaciones más grande, no sé si de América, pero pegan el palo. Creo que sí, que pasa a ser la empresa de comunicaciones en general más grande de América. Esto conlleva un montón de cosas, quiero debatirlo un poco. Esto se sabía, ya estaba planeado de antemano o se fue dando. Hasta los muchachos estaban atrás, se acercan al monitor para ver el informe. Una tapa realmente fuerte de noticias. Vamos a hablar de la boda del año después del informe y en minutos ya después de charlar este informe me voy a charlar con Stornelli. Tengo muchas, muchas ganas de entrevistar al doctor Stornelli. Pero primero, este informe de esta tapa y nos metemos a abrir el pecho para que se nos llene de flecha. Mira. El guiño del gobierno para la fusión Telecom Cablevisión le permitirá al grupo Clarín tener una posición dominante en el terreno de las telecomunicaciones. Yo creo que es una buena noticia para el país, primero porque el país les da reglas de juego, seguridad jurídica, oportunidades de competir y además esto va a traer muchas inversiones. Y además va a poner un mercado adormecido o en un estado de confort a competir. Las palabras del ministro chocan contra una realidad demostrada en porcentajes. Sería muy difícil que se generara competencia en estas condiciones. Héctor Mañeto ha sido un empresario todoterreno que ha logrado doblegar la ley de medios. Los Kirchner en un primer momento también acompañaron las inversiones de la empresa de Mañeto posibilitándole la fusión de cablevisión multicanal. El romance empezó bien pero terminó mal. Acusaciones cruzadas no le permitieron al grupo avanzar pero tampoco perder terreno. Yo me reuní con el señor Mañeto en varias oportunidades. Me ofrecían por supuesto ustedes hagan lobby por nosotros para que Telecom sea del grupo Clarín nos ofrecían todo el apoyo mediático y nosotros terciábamos es decir Telecom ustedes saben que está en una posición monopólica entonces tiene que vender una parte a un grupo argentino directamente tenemos que ser nosotros porque así nosotros con eso estructuramos ya todo definitivo más todo lo que tenemos más el avance tecnológico el señor Mañeto no me lo puede desmentir se lo dio ante las cámaras así me lo dijo pero así casi imperativamente Mañeto especuló y esto le permitió hacer la lectura correcta había que esperar desde que el grupo Clarín se quedó con papel prensa sumaron Radio Mitre con Alfonsín Canal 13 con Nenem y con los Kirchner lograron la fusión de multicanal la fibra óptica y la telefonía digital era lo que se venía pero la ley de medios los frenó estamos viviendo una situación muy especial donde estamos recibiendo una parte de los socialistas muy suerte directamente relacionado a los grupos no solo asaltadas de una ley de medios la llegada de Macri al gobierno era el comienzo de una nueva etapa y traía nuevas oportunidades de negocios la compra en Extel fue el primer paso un anticipo de lo que se vendría el grupo pasaría a ser la tercera empresa con más influencia en la vida de los argentinos con una facturación que rondaría los 83 mil millones de pesos número que dobla a la facturación de su competidor telefónica bueno a ver la etapa de noticias y quiero empezar a debatir esto ¿por qué esta etapa Edi? ¿por qué le llamó la atención? porque había temas por una cosa que me voy a permitir sin ánimo pero bueno uno es editor y vive corrigiendo corregir un temita no es la tercera o sea dada la fusión Telecom Cablevisión no sería la tercera empresa en influencia sería la tercera empresa en tamaño yo creo que sería la primera empresa en influencia porque viene después de YPF que es la primera empresa en tamaño después de Techin que es la segunda empresa en tamaño y Telecom Cablevisión sería la tercera empresa en tamaño pero las naftas nos influyen pero nos influyen de una manera las obras públicas y los caños sin costura nos influyen de otra manera la televisión la radio internet los teléfonos móviles y fijos y todos los servicios que se prestan a través de eso nos influyen prácticamente todo el día todos los días de nuestra vida y también con los contenidos que circulan a través de eso porque hablamos de matrimonio simbólicamente aunque también hablamos en la etapa de noticias de cláusula prenupcial que los matrimonios modernos tienen una cláusula prenupcial porque no es la primera vez que Clarín se casa con un gobierno pero después se divorcia salvo en el caso del kirchnerismo que se casó con Kirchner y se divorció de Cristina eso es lo que decía el turco el miércoles en la charla decía el turco el gobierno se pica el boleto o sea se está picando el boleto después yo te cuento las desconfianzas pero déjame que te diga por qué hablamos entre comillas de matrimonio boda del año la verdadera boda del año porque se suponía que era la de Messi pero acá la presentamos a esta como la verdadera boda del año que tuvo regalos de bodas ahí tenemos una placa que habla de cómo se fueron dando las cosas desde que Macri asumió hasta terminar con el tema de la fusión que insistamos debe ser aprobada finalmente aunque el ministro de comunicaciones ya la plaguía a Clarín a ver decime una de las primeras medidas del gobierno fue la suspensión de la ley de medios se había prometido en campaña que no se privatizaba el fútbol y que el fútbol para todos iba a seguir siendo estatal y eso porque no fue así bueno porque en la órbita privada teniendo una empresa de transmisiones deportivas que es torneos y competencias y siendo transmisora va a tener también o sea toda el área privada vinculada al fútbol va a tener su beneficio la compra de Nextel una empresa pequeñísima que influye el 1% del mercado pero que daba el resguardo primero de entrar de alguna manera aunque sea por la ventana más chica del negocio de la telefonía y también impedir que algún otro participara pauta publicitaria el grupo Clarín volvió a ser lejos el primer receptor de pauta publicitaria oficial y ahora la fusión de Telecom Cablevisión que si ustedes quieren yo les mido en volumen qué significaría esto se los medían influencia recién tenemos otras placas ahí porque también es el grupo que tiene mayor audiencia totalmente pero no está terminado de definir por ley en la Argentina si la pauta se divide por audiencia o no se divide que tenemos también cuadros para ver cómo es el tema de la distribución de la pauta pero si querés vayamos a cómo es el volumen de esta fusión que insisto con las adecuaciones y correcciones que haya que hacer debe aprobar el gobierno se divide la competencia etcétera ¿cuánto vale? bueno ahí tenemos pauta publicitaria vamos por pauta publicitaria miremos solamente para ver la diferencia las líneas rojas son pauta publicitaria 2016 519 millones de pesos miren solo la diferencia con el resto de los grupos Telefe este grupo Indalo que es el tercero el de Cristóbal López América La Nación Crónica etcétera la roja es 2016 y la amarilla 2017 no la amarilla es 2015 que hubo retracciones con el tema de la pauta publicitaria ¿cuánto? esta será la primera empresa de telecomunicaciones de América Latina en volumen en volumen dame la otra placa la otra placa ¿cuánto vale? Telecom todo esto es información oficial chequeable por acciones y en la bolsa está todo hecho por balances 5.000 millones de dólares telecom 6.500 millones cablevisión pasaría a costar este grupo de arranque 11.500 millones de dólares ¿cuánto es la facturación anual? hoy en cruda las empresas por separado 53.000 millones de pesos en este caso telecom cablevisión 30.000 millones de pesos estaríamos hablando del orden de los 83.000 millones de pesos de facturación anual telefónica que quedaría en menos de la mitad de estos números es hasta ahora la única empresa que como tal salió a quejarse por esta cuestión telefónica que iba a ser la principal privilegiada de la ley de medios de los Kirchner contra Clarín pero que finalmente fue sacada del juego también telecom que no estaba en manos de la gente que está ahora que es David Martínez que es socio de Clarín y del propio cablevisión fueron sacadas del juego para lograr el consenso de la ley de medios anti Clarín no vos sabés que precisamente hoy nos pusimos a hablar con varias personas del mercado financiero y del mercado de las comunicaciones para ver qué panorama tenían ellos de todo lo que estaba pasando con la fusión de Clarín y Telecom a mí lo que me sorprendió es que todos pusieron la lupa sobre Aguad y pedí explicaciones pero por qué Aguad me dijeron primero porque no era un hombre capacitado para un ministerio de telecomunicaciones primer cuestionamiento segundo que la sospecha ahora es que efectivamente ese ministerio estuvo armado y lo pusieron Aguad nada más que para el objetivo de la fusión de Telecom pero además la cuestión más importante es que no es suspendida la ley de medios bueno pero por eso está bien lo que se ofrece es que Aguad fue el tipo que lo usaron de lo que habitualmente se dice que se usa de una persona le hicieron hacer el trabajo sucio y después porque ahora el ministerio además se disuelve cumplido el objetivo se disuelve y ahora iría a defensa porque además no había ni de telecomunicaciones ni de defensa Aguad exactamente entonces cumplido el objetivo se vuelve a la casa pero antes de disolverse tendría que estar la ley de medios porque está suspendida y se supone que hay una comisión que está trabajando la ley y antes de hacer yo igualmente lo que digo es hoy en el mercado a ver antes de hacer todo esto se debía haber discutido la ley de medios dejame que diga en el mercado financiero se sospecha que Aguad no tiene idea cuando dice que esto va a generar más competencia a lo mejor la genera yo lo que digo es en el mercado financiero dicen Aguad está loco pensando esto y después por otro lado también dicen y Aguad lo armó estuvo y lo pusieron nada más que para este objetivo porque ahora se disuelve y la verdad que si uno revisa las cifras que también se armaron con gente de comunicaciones lo que va a quedar del grupo Clarín y Telecom es realmente impactante yo creo que tenemos las placas para mostrar respecto de cómo va a ser ahora la participación fíjense el 56% ¿qué va a tener Clarín Telecom? va a tener el 56% o sea ofrecer cable, internet telefonía fija y telefonía celular el 56% de las conexiones a internet que son 4 millones de abonados el 35% de la conectividad móvil o sea celular el 40% de la televisión paga 3 millones y medio de hogares el 42% de la telefonía fija el 34% de la telefonía móvil que son 20 millones de líneas las dos sospechas que tienen los hombres que yo hablé del mercado financiero y del mercado de comunicaciones es que Aguad armó todo y desarmó y además dice cualquier cosa cuando cree que va a haber más competencia y más inversiones ahora lo que sí está para muchos claro es que este gobierno es desde que llegó no para hacerle regalos de bodas a grupo Clarín bueno lo marcábamos recién por lo menos en la cifra vemos lo que queda por lo menos hubo 5 regalos en términos políticos el gobierno no es que tiene confianza ciega en Clarín porque también han mirado la historia de cómo fue el desempeño y la relación de Clarín con los gobiernos ¿y cómo fue el desempeño de Clarín con los gobiernos? bueno en cada uno de las gestiones que hubo en la Argentina el grupo Clarín avanzó un casillero en una estrategia que hay que decirlo la estrategia más avanzada más clara de construcción de un medio de comunicaciones hacia las telecomunicaciones la tuvo el grupo Clarín desde el papel con papel prensa hasta la radio desembarcar en radio desembarcar en televisión ver el negocio el cable ver el negocio el cable más la fibra óptica que es más cable y mejor cable y ver el tema de la telefonía Manieto empezó a pensar en que el tema venía por los teléfonos en el año 98 o sea en cualquier momento se van a cumplir 20 años de que este hombre que es el estratega del grupo Clarín un verdadero genio de la ingeniería empresaria dijo el tema a futuro viene por los teléfonos fue el tema de la crisis con el kirchnerismo el tema de los teléfonos hay dos versiones una de las dos versiones es de un muerto estaba en el informe Néstor Kirchner Kirchner decía que Manieto le decía vos dame telecom y yo te doy el diario la versión de Manieto es que Kirchner le dijo yo te doy telecom vos dame el diario y Manieto le dijo minga yo le creo a Manieto yo le creo a Manieto dame los contenidos editoriales yo le creo a Manieto ¿qué me decías Mariel? no, que dar el diario es una forma de decir digamos un diario que le responda digamos que podría tener un manejo sobre el contenido editorial dame los contenidos el manejo del contenido editorial es un tema muy difícil para tocar incluso en los medios de comunicación o sea fuera de todas de todas por ahí Edith dice es tabú hay periodistas hay contenidos hay un montón de cosas hay líneas editoriales no son botones que se aprietan y se apagan la vida es mucho más compleja pero va más allá hay contenidos de calidad hay periodistas de extraordinaria calidad y hay una estrategia empresaria impresionante lo que estamos hablando también muchachos de lo que se está hablando es el crecimiento a ver lo que estamos poniendo en blanco sobre negro en este caso es una fusión pero es lo que este gobierno desde que ha llegado no ha parado de darle a Grupo Clarín o sea cuando se dice gobierna para los ricos bueno también queda claro en este tipo de cosas que en muy pocos lugares salió pero bueno es una decisión del gobierno pero al menos queda expuesto con este tipo de cuestiones y este tipo de cosas dejo dejame que diga una cosa muy chiquita muy chiquita que tiene que ver con una cosa que decía Tato y en la que yo coincido pero me gustaría ampliar él decía la ley de medios del kirchnerismo era una porquería total era una porquería total pero coincido plenamente pero fue aprobada por amplia mayoría por ambas cámaras y fue declarada constitucional por la corte suprema de justicia y el gobierno lo primero que hizo fue un decreto de suspensión de la ley a ser refrendado al referéndum de una futura ley más moderna pero la cuestión es que nos quedamos sin ley después de haber sido votada por el congreso y declarada constitucional por la corte suprema tres minutos final y me voy a charlar con Stornelli que es el hombre de la semana diríamos ¿tenés algo para decir al respecto? ¿querés decir algo? no, que no es una empresa cualquiera las empresas de medios no son cualquier empresa no son empresas que solo tienen trabajadores adentro contenidos no la influencia que tienen en la sociedad es muy grande y hay algo que tiene que forma parte de los derechos humanos que está contenido en cualquier pacto internacional que tiene que ver con la libertad de expresión y la libertad de información ese derecho humano esencial cuando vos metes en un solo lugar todo desaparece el punto que dio Carnota es clave porque la semana que viene que vamos a seguir con este tema hay que hablar de Aguad es más sería interesante entrevistarlo a Aguad yo le digo públicamente Aguad venite y charlamos cara a cara y nos contás y nos das tu opinión yo feliz de poder entrevistarlo a Aguad que dé su punto de vista porque lo que dijo Carnota explotó el teléfono o sea llama la atención al sistema como Aguad estuvo en un lugar donde para mucho no entendía nada es más revisen Aguad se le rieron a carcajadas cuando llegó tiró una cosa de internet no me acuerdo lo que dijo de redes se le reían hasta el enano Polvorita se le reía pero apurate porque por ahí lo invitas ministro de telecomunicación y te llega ministro de defensa tiene que haber otro tema bueno por eso exactamente señores me voy a charlar con Stornelli es un notón es un notón exactamente siempre recomiendo fin de semana ya lo leí 5 veces gran novela no ya lo leí 5 veces Mito Valdivia no soy yo no sos vos por las dudas que no le preguntes a Stornelli de Boca porque no salís del tema hoy se dijo que iba a venir Pastore pero fuera era todo humo todo humo buen fin de semana chicos igualmente gracias a todos por estar acá